Bueno, ya en la parte final de nuestra conversación con Luis Florido, vamos a leer a Raibel Lavarca, dice, mire amigo, por dialoguistas y eleccionistas como tú y tu invitado, no hemos salido de esto, a ustedes no les importa ni los muertos ni el pueblo, puro bla bla bla. Bueno, yo quiero responder esto de esta manera, mire, los dirigentes políticos, tenemos dos elementos que son centrales para ser políticos, uno, el hablar, el comunicarnos y eso es lo que usted llama el tema de diálogo y dos, el medirnos en elecciones, es decir, somos proclives al tema democrático, eso hace un dirigente político, nosotros no tenemos armas, nosotros no somos guerreristas, nosotros sencillamente somos esos dirigentes políticos que tenemos que rescatar la política para poder salir de esta tragedia que está viviendo el pueblo venezolano, porque mientras estamos hablando en este programa, hay gente que no ha comido, hay gente que tiene una necesidad de medicamento, hay gente que no ha recibido sus reivindicaciones sociales, hay gente que está esperando de nosotros que le indiquemos camino y eso no está ocurriendo el día de hoy, por eso es tan importante que se levante Venezuela, que el venezolano se levante y alce su voz en función de encontrar caminos que de seguro podemos encontrar si trabajamos juntos. Manuel Méndez, diputado, ya se asomó una fecha para aprobar la nueva constitución según la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es su postura para ese futuro evento? Ya que la no participación no ha dado ningún resultado en el pasado. Bueno, yo creo que eso tenemos, mira, aquí lo fundamental de esto, Blay, mire, es lo que yo te decía hace rato, eso tenemos que hacerlo en unidad. Si la decisión es confrontar eso electoralmente, que podría ser una buena propuesta, tenemos que hacerlo todos, porque lo que no puede haber es unos grupos diciendo no, que no reconocemos, y otros grupos dicen no, que sí, que vayamos. Lo que se haga tiene que hacerse en conjunto con todos. Y por supuesto, reitero... ¿Reconstruir la MUT o crear otra cosa? Mira, es que yo propio soy diputado de la MUT, yo no me avergüenzo de la MUT, yo creo que la MUT logró muchas cosas. Claro, pero todavía había fragmentada. Lo que ocurre es que la gente empieza a decir, no, es que la MUT tal cosa, es que la MUT esto, es que la MUT... Y los dirigentes no se miraban que la MUT eran ellos mismos, porque la MUT al final fue creada por todos nosotros. Bueno, que si tuvo problemas, si tuvo dificultades, si se desvirtuó, lo que sea, bueno, para eso se recomponen las cosas. Ahí está el tema de Acción Democrática, un partido que ya está cerca, cumplió 80 años y está todavía allí. O a pesar de las dificultades, COPEI todavía está vivo como organización política. Es decir, las organizaciones lo que tienen es que reformular, lo que tengan que reformular, mejorarse y optimizarse. Por aquí te dicen que si vas a formar algún partido, te dicen... El entrevistado, dice May Gualida, el entrevistado debe formar un partido que no se parezca a ninguno, que sea de venezolanos para venezolanos y por los venezolanos, no para intereses independientes, sino por Venezuela. Así podría ser presidente si se mantiene así. Bueno, eso no es una... a mí no me motiva una... a mí no me motiva, Blaymir, la recompensa, sino el objetivo. Yo no estoy en esto para ser presidente ni gobernador, ni eso. A mí me motiva el objetivo, el objetivo es el cambio político para que podamos tener país. Primero tengamos país. Después que tengamos país, entonces podemos decir que es lo que cada quien quiere en lo personal. Pero hoy no tenemos esa Venezuela que aspiramos. Cuando tú tienes más de 4 millones, algunos dicen que 5 millones de venezolanos, que han salido caminando por la frontera, huyendo de este desastre, pues bueno, quiere decir que la sociedad no es la que está sobrando, sino que el que está sobrando es Nicolás Maduro. Ahora, en el plano internacional, el caso de Venezuela está en la agenda de Naciones Unidas. ¿Qué crees tú que va a salir de allí? Mira, no solo de Naciones Unidas, sino de todos los organismos internacionales. Claro, digo porque está el periodo de sesión en este momento, por supuesto. Yo creo que de las Naciones Unidas tiene que salir, y de hecho yo sé que ya se está produciendo unos pronunciamientos muy importantes para visibilizar cada vez más la crisis venezolana. Mira, las Naciones Unidas tienen contemplada en su carta fundacional la necesidad de proteger, la necesidad de proteger al pueblo que sufre. La crisis venezolana es tal que no sería descabellado plantear de que en Venezuela entraran unos cascos azules, que entraran unos cascos azules para que lleven medicamentos y alimentos a la gente. Por supuesto, eso es muy distinto a la intervención militar. Ahora, esos cascos azules entrarían con o sin autorización del gobierno. Evidentemente que tiene que ser la comunidad internacional solicitando y exigiendo, que eso sea así, porque el gobierno en definitiva... ¿Eso sería la antesala de una intervención o no? No, es que la intervención militar es otra cosa. La intervención militar es algo que puede ser unilateral o que puede ser multilateral. Es decir, si las Naciones Unidas en su Consejo de Seguridad o su Asamblea Nacional aprueba una intervención militar en Venezuela por razones humanitarias, eso es una cosa, pero que tiene que ser propiciado desde el punto de vista multilateral. Lo que no ocurre y no existe es que alguien plantee... Claro, en el Consejo de Seguridad eso tendría veto, pero además, imagínate... Sí, además tendría veto. Tú acabas de decir hace poco que esa no sería la solución. Y esa no es la solución. Es que eso no es la solución. Precisamente porque lo que termina eso es de asesinando a un inocente. Ahora, ¿los cascos azules no son la antesala de una intervención? No, los cascos azules no. Los cascos azules tienen que ver con el tema humanitario. Los cascos azules son para proteger. Ahora, la situación venezolana es de tal dimensión que da pie a ese tipo de temas. Ahora, lo que no puede ser es que sea la excusa para una intervención militar. Los cascos azules es algo concertado y es algo concertado a las Naciones Unidas en función de la protección del pueblo. Pero lo que algunos están invocando es la intervención militar, que creo que eso sería muy dañina para el pueblo venezolano. Finalmente, en medio de toda esta situación, ¿cuáles serían los pasos que hoy tendría que dar la oposición para llegar a esa unidad de criterios que tú propones o reclamas? Yo creo que el primer paso es que nosotros coincidamos en decir lo que pensamos. Porque esto que estoy diciendo yo acá se lo he escuchado a muchísimos diputados que están absolutamente conscientes y claros que es necesario reconstruir en primer lugar el esfuerzo unitario para tener una política que nos lleve al cambio y a la transición en Venezuela. Y para eso los políticos tenemos que hacer uso de todas las herramientas que tenemos como dirigentes políticos para lograr ese cambio. Así que el llamado que yo hago, por supuesto, no solo a los colegas diputados, sino al país a mirar y a visualizar la necesidad de ese cambio, de construir el cambio político en conjunto con todos. Aquí nadie sobra, en Venezuela nadie sobra, si precisamente lo que hemos vivido en Venezuela son años de exclusión. No queremos que siga ocurriendo esa exclusión, precisamente lo que queremos es una Venezuela que se levante, una Venezuela que eleve su conciencia y una Venezuela que se reconstruya para poder tener país todos juntos. Terminandito, Luis GPR, ¿abogaría a Florida para que Estados Unidos quite el bloqueo económico? Es que yo creo que el bloqueo, más que el bloqueo, las sanciones son consecuencia y no causa. Son consecuencia de la falta de democracia, la violación de derechos humanos y por eso son herramientas de presión para construir la transición. Te agradezco mucho que hayas venido, Luis. A ti, Vladimir. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, ahora le toca el turno al bate a Julio César Pineda y su brújula internacional. Será hasta mañana.